Y hoy aproximadamente a las 12.15 del mediodía, investigadores de tráfico de drogas obtuvieron información sobre una posible casa de seguridad en Roma. Al acudir al lugar ubicado en la calle Catfish número 328 con una orden de registro, encontraron 55 pacas de droga con características de marihuana y con un peso combinado de 599 libras. Ahí mismo incautaron una camioneta silberado dorada, sin embargo no se han realizado arrestos ya que no encontraron a nadie en ese lugar. El caso sigue bajo investigación.